Hoy estamos presentando en esta oportunidad una sorpresa y la sorpresa que hoy tenemos, porque hace oportunidad en el video hicimos anticipación acerca de una sorpresa y por eso de verdad venimos a este lugar donde... ¿Puedes mirar? ¿Puedes mostrarle verdad? Muy hermosa Sí, calidad Aquí venimos a celebrar con la cuantita La sorpresa es esta de que uno de los que integran en Guatemala la misión está de manteles largos y está cumpliendo un año más de vida dirán ustedes ¿Quién será de ella? Ella 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 O el que está detrás del cama O el que está detrás del cama O el que está detrás del cama El día de hoy la cumpleañera es... Sara Sara Y Quizás no le pudimos preparar algo Quizás La idea de ustedes ¿Cuántos años creen que estar ahí está cumpliendo? Sí ¿De quién te conté? Dejes comentarios Y comenten ¿Verdad? 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 ¿O cuántos años ¿Verdad? ¿Ustedes creen que ella hoy está cumpliendo? ¿Verdad? A ver quiénes de ustedes le darán el punto exacto Y cuántos años está cumpliendo Posiblemente dirán ustedes tiene... ¿50? ¿Verdad? 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 ¿A ver quién de todos? ¿Verdad? De todos ustedes O de usted ¿Verdad? 10, 20, 30, 40 ¿Verdad? Ah, ella todavía está chiquita Está pequeñita Ella acaba de no Está pequeñita ¿Verdad? ¿Y puede mandarle sus abrazos? No van a tomar a mal esto que nosotros estamos diciendo Sarai Y ella puede decir va que... Que tal vez hay personas que... Que tal vez van a comentar mal Que... Que molestamos de esa manera Pero Sarai les puede decir lo mejor Que tal vez no es una burla Ni es algo porque... Directo a ella Ajá Y la agua Sarai les puede decir que... Puede cumplir, no estoy contenta Somos como Agencias Guay Aquí estamos en un nuevo video Este... Referente a lo anterior Este... Hicieron unos comentarios Yo no me sentí mal Porque me llamaron chiquita Soy chiquita Dios me hizo perfecta Como soy Y... Nosotros así... Chisteamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Cristol negro! ¡No, no, no! ¿Des...? ¿Des...? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aguien? el anciano quería tomarse fotos con nosotros y entonces nos estábamos tomando fotos y de ahí dice el anciano yo quiero ver la foto a ver como nos miramos y entonces nuestro compañero dijo porque será que yo salgo tan moreno y le dice el anciano que él se parece al cristo negro y por eso se le causa risas a él esto es una broma él también al señorón a quien le fuimos a dejar ese presente de Guatemala misión él se sacó eso por burla a nadie de esa religión entonces de igual manera él me dijo esa palabra y tampoco me molesté me siento motivado por eso a veces pues ellos la hacen por hacerlo reír a uno no es porque por hacerlo sentir mal vaya uno está acostumbrado que lo molesten de esa manera algunos dirán pues este siempre tenemos que ser así no tenemos que andar ahí todos con la cara de porque si sonreímos pues los años se nos van a bajar más entonces si andamos todos ahí que no sonreímos seguimos con las caras de más más dolor, más dolor, más dolor, más emocionante mejor andamos felices ahí sonriendo, haciendo reírnos a nosotros y no piensen mal porque no sabemos eso siempre nosotros como grupo ahí damos contento ahí siempre ahí con esa sonrisa siempre hay nuestro rosa y esta es la sorpresa que el día de hoy les tenemos ahí un presente y quisiéramos tener un pastel también y de repente todavía se puede bajar y después de hoy es el cumpleaños ah pues cántenle en Happy Verde si es bien bonito aunque no tenemos el pastel presente pero si usted quisiera darle un pastelazo a ella un pastelazo muchas gracias muchas gracias es bueno y que tal si le cantamos con unos besitos que me mandan por ahí Sara ahí se conforma tan siquiera con unos besitos Sara quiere una sorpresa que el gatito que la venga a felicitar hasta aquí entonces que el gatito nos deje un comentario ahí de dónde es Sara quiere saber de dónde de qué parte de Guatemala o del mundo no sé no sabemos de qué parte si está casado no, mándeme no voy a pensar más gente hermosa si es cierto a nosotros nos gusta abrazo siempre verdad sea como sea verdad entonces la idea de nosotros es motivar a las personas pero si era bueno verdad si que le cantáramos al pastel pero le podemos cantar y verdad no se lo vamos a lo podemos obtener más enseguida si usted quisiera no, mejor en otra vez le vamos a cantar al pastel yo quisiera cantar le vamos a dar una sorpresa Saraí happy birthday le vamos a dar un abrazo quiere estar ahí y por qué no y se puede darle el abrazo antes de de pastel de pastel se empieza vamos a felicitar a Saraí no 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 muy bien entonces no estamos siempre contentos motivados a seguir con esta siempre estamos' motivada que nosotros tenemos pero algo aqui con mía porque ahí daño la vaquita la vaquita y la van a sacar corriendo nos sentimos muy contentas asegurando miren miren mi gente como peleen las si quieren pelear unas bachas. Uy, me da miedo. ¡Ay, ya, vaya! Le vamos a brindar por el cumpleaños de este año.